Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. También puede convertirse en miembro para acceder a privilegios exclusivos para miembros. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. La declaración que causó revuelo en el mundo de las revistas, provino de Merk Ramazandemir, el actor principal de la serie de televisión, Yalan. Merk, que lleva un tiempo en la agenda por su relación de altibajos con Afra Saraolu, rompió su silencio y expresó sus sentimientos con toda su sinceridad, sí, estaba enamorado. Merk Ramazandemir, que apareció ante las cámaras en una invitación a la gala, despertó un gran interés por parte de la prensa. El joven actor, que al principio evitó responder preguntas, ya no pudo resistir la insistencia de los periodistas. ¿Realmente terminó tu relación con Afra? Respondiendo a la pregunta con una sonrisa, Merk hizo una confesión abierta por primera vez diciendo, a veces la vida nos arrastra a lugares que no esperábamos. Sí, estuve enamorado una vez. Si bien estas palabras demostraron que los sentimientos de Merk aún estaban frescos, también tuvieron un gran impacto detrás del escenario. Mientras los miembros de la prensa lo rodeaban repentinamente con intenso interés, el actor continuó sus palabras, Afra es una persona muy especial. Los momentos que pasé con ella siempre serán los recuerdos más preciados de mi vida. Era una cuestión de curiosidad saber qué tipo de impacto tendrían las declaraciones de Merk por parte de Afra Saraolu. Según su círculo más cercano, Afra no pudo ocultar su sorpresa ante esta inesperada confesión. Amigos del joven actor dijeron, Afra no esperaba tal declaración, la expresión de Merk de sus sentimientos de esta manera la llevó a tener sentimientos encontrados. Aún no se sabe cómo responderá Afra a esta confesión. Sin embargo los fanáticos que piensan que la relación entre ambos no ha terminado del todo y que hay un rayo de esperanza, incluso han comenzado a lanzar campañas en redes sociales para que la pareja vuelva a estar junta. Los productores de la serie de televisión, Yalan empezaron a pensar en cómo proceder ante estos acontecimientos inesperados. Esta agitación emocional que viven los actores principales de la serie también puede afectar el ambiente del escenario. Sin embargo el equipo de producción afirmó que confían en el profesionalismo de ambos actores y dijo, Merk y Afra son dos actores valiosos que siempre muestran la seriedad necesaria en su trabajo. No permitirán que cuestiones tan personales afecten el entorno establecido, afirmó. Después de esta confesión de Merk Ramaz Andemir, la agenda de la revista se volvió más activa. Era motivo de gran curiosidad saber si las declaraciones del actor sobre este tema continuarían y cómo respondería Afra. Según algunas fuentes, se espera que Mer participe en un programa de televisión en los próximos días y haga una declaración más detallada. Sin embargo el joven actor dijo, no quiero hablar demasiado sobre mi vida amorosa. Este es mi espacio privado y el de Afra. Pero a veces es difícil ocultar los sentimientos, y si, yo también he experimentado el amor, concluyó su discurso. Si bien esta confesión generó gran entusiasmo entre los fanáticos de Merk y Afra, el mundo de las revistas también contuvo la respiración. El futuro de la relación entre ambos, el destino de la serie y el próximo paso de Merk están en boca de todos. Parece que como responderá Afra Saraolu a esta confesión y si los dos volverán a estar juntos estarán entre los temas más comentados en los próximos días. Finalmente esta sincera y valiente confesión de Merk Ramazan de Mir reveló una vez más que el amor es siempre un sentimiento fuerte y complejo. Ahora, todos esperan ansiosamente ver qué sucederá en el próximo capítulo de esta historia de amor. Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.